¿Alguna vez se ha sentido atraído por publicaciones de viaje baratísimo, rebajas imperdibles de alguna página web o caja de entrada de su correo electrónico? ¿Se ha enterado de que en las acciones del tipo PulseKit se pueden esconder muchas trampas que le ponen en riesgo a nivel personal y laboral? Vamos a evitar que usted sea víctima de posibles fraudes digitales. Además de sospechar de publicidades con alarmantes rebajas, desconfíe también de mensajes sospechosos solicitando datos como tarjeta de crédito o contraseñas y de propuestas de urgencia con plazos cortos. Recuerde verificar siempre la existencia de tales rebajas o eventuales solicitudes de datos en los canales oficiales de la empresa. Y acuérdese que empresas legítimas como bancos no envían mensajes sin la aprobación previa por parte del usuario. En caso de desconfianza, comuníquese directamente con algún canal de atendimiento directo de la empresa y aclare sus dudas. Atención, nunca ejecutar archivos adjuntos en correos electrónicos sospechosos. Tampoco pinchar en links desconocidos. ¿Abriría una caja de bombones enviada por algún desconocido para su casa sin haber examinado previamente la procedencia del objeto? Nunca, ¿verdad? Ahora que ya sabe cómo mantenerse protegido frente a fraudes digitales, hay otra recomendación de máxima importancia para su protección. Leer contratos y cláusulas con atención. Aunque parezca una tarea fastidiosa, al aceptar algunas cláusulas sin leerlas, puede autorizar el envío de informaciones personales hacia terceros. ¿Y entrar en los dispositivos digitales? ¿Esas instrucciones de protección han sido eficientes? Siga y compartirlas para mantenerse protegido con las informaciones.